Atención, 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 vamos a colocar el flyer, miren, hay un evento que una vez más llega a Bolelos Corner Santiago y es la gran batalla de DJ, la gran batalla de DJ, llegan a Bolelos Corner Santiago. Hay que señalar para que sepan todas las personas de que esta ya es una entrega, porque no es la primera. En esta ocasión, DJ Factoni, DJ J.C. Grullón, DJ Junior Contreras, representando la vieja escuela, DJ Mike Disla, DJ Dubán y DJ Melvin. Animación bomboneantemente bien. Bien, hicimos un nuevo comercial para esta temporada, pero yo quiero colocarles a ustedes lo vivido antes del trabajo ya terminado. Yo quiero felicitar a un amigo y un hermano que accedió a estar junto con nosotros y es Javier Ortiz, un gran humorista de medios telemicro que tiene muchos personajes. Así que si muy pronto tendremos un acercamiento en el Cibao con el doble de Anthony Ríos, pero en este caso hizo el personaje de Pablo Escobar. Así que vamos a ver cómo empezó todo antes de iniciar el rodaje del comercial oficial de la batalla de DJ de este año. Vamos a ver esto. Adivina quién llegó a Santiago, adivina quién llegó a Bolelos, adivina quién está en el Cibao. No sé ni cómo. Dele adelante por si hay algún de los Pepes que me siguen para que el primer tiro se dé a usted. Es el Pablo Escobar en la casa. Curaría que la crisis sea, señor. No, vele aquí Pablo. Dele. Luego de que entró, ¿verdad? El set estaba preparado. Todo fue filmado en Bolelos Corner Santiago. Vamos a ver cómo estaban ya todos los DJ afinados y también quiero agradecer de que accedió a nuestra invitación a Javi. Javi también sale en esta grabación. Vamos a ver una charchita que hicimos antes de comenzar el rodaje. Veamos. Atención, 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 don Pablo. Tengo acá tres de la nueva escuela y tres de la vieja escuela y uno que está confundido, que está aquí a mi izquierda. ¿Cuál es el peregrino final de lo que sucederá en el 28? Si ese no se endereza, lo enderezamos entre todos, sí, señor. He dicho. Tienes que enderezarte, Javi. ¿Oíste? ¿Y por qué yo tengo que enderezarte? Porque lo dijo Pablo, Javi. Ay, Pablo, Javi. Tígame una bomba. Ahí comenzamos ya a relajarnos. Y luego de esto, entonces, fragmentito de una de las escenas para que vean cómo va fluyendo el asunto rumbo al comercial oficial de la batalla de DJ 2024 en Bolelos Corner, Santiago. Es el 28, atención, anota esa fecha, voy a celebrar el cumpleaños para allá que te va a tener un litro ese día. 28 de julio, Bolelos Corner, Santiago, 6 de la tarde, animación bomboneantemente bien. Vamos a ver esto. ¿Dónde está el bolsito? ¿Dónde está el bolsito? Falta uno. ¿Dónde está el bolsito? Ay, ¿qué es lo que tiene Dios mío? ¿Qué quieres? Yo soy Javi Hermoso, el que representa la comunidad y el mundo del alcohol. Ay Dios, yo estoy atupado, el que quiere dar tu mano y quiere dar seis años. Ay Dios, ¿y quién es usted? A ver, mire, escobar, niño, lleves a esas perras de aquí. El 28 de julio, la batalla de DJ Bolelos Corner, demasiado duro. Carlos, Bolelos, dale, sigue ahí, sigue ahí. Eso no lo mata para hacer un mierda, niño. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Esa vez, güey! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Yo tuve que bajar la cabeza! ¡Iba a caer un hielo! ¡Ay, Dios! ¡Puede reírme! ¡Sí, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Así no va a salir! ¡Así no va a salir, güey! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No me vas a repetir! ¡No me vas a repetir! ¡No me vas a repetir tanto! ¿Dónde estás, güey? ¡Una, dos veces! ¡No me vas a repetir tres veces! ¡Sí, sí, sí! ¡Bombo! ¡Bombo! ¡Grabado sin flash aquí, güey! ¡Continuamos! Luego ya, ustedes más o menos están observando la mística, el compañerismo, veintiocho de julio, gran batalla, seis de la tarde, Boleros Corner, Bartolomé Colón, frente a Plaza Texas, animación bomboneante, mente bien, muy duro, tres contra tres. ¿Cuáles están representando en este momento el flow? ¿Vieca escuela o nueva escuela? Tres contra tres, animación bomboneante en el medio, eso es... No lo pierdan, no lo pierdan. Vamos a ver lo que dice entonces la vieja escuela de lo que tienen preparado para ese veintiocho de julio, seis de la tarde en Boleros Corner. Vamos a ver. Estuvo ahí a la vieja ahora. ¡Ay, la vieja! ¡Sin saberlo! Me metí al medio y va acá, grullón. Es que a él le gusta a la vieja. ¡Diablo, sí! Julio Contajeras, Patoni, grullón, lo que viene este año, a nivel de producción, a nivel de preparación, a nivel de musicalización. O sea, ¿qué es lo que con qué es lo que para que el pueblo sepa qué es lo que con qué es lo que es? Grullón. El año pasado lo demostramos. ¡Ay! 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 Y venimos este año con un poquito de picante para que ve que es lo que es. Grullón tiene el picante. El picante. Ok. Tomino Spice. Ok. ¿Qué producto, qué ingrediente tiene usted para la batalla? Picante aquí usted. ¿Cuál es el ingrediente suyo? Jalapeño, ¿tú sabes? ¡Ay! ¡Diablo! Picante, jalapeño, Junior Contreras, ¿el ingrediente es suyo? Y usted de las tres raíces. ¿Cuál es? Adiós, papá. ¿Eh? ¿Eh? ¿El de la burra? Dale, dale, dale. Vieja Escuela, Fak Tony, Grullón, Junior Contreras, la mente maestra. ¿Y el ejecutor ahí atrás? ¡Ah, pues ya este hombre es... ¡Jajaja! 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 ¡Osevera, ten cuidado! ¡Bonbuniantemente! ¡Bien! ¡Cuidado con eso! ¡Esta es seguridad hacia el frego! ¡No me tengo idea, güey! ¡Ah, ve, 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 ve! ¡Ah, ve, 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 ve! ¡Ey, ve, ve! ¡Ey, ve, ve, ve! ¡Se llegó! ¡Pongo una vaina ahí! ¡Oye, Bombón! ¡Estamos pasando! ¡No! ¡No! ¡Porque esa gente pasa vaina! ¡La muchacha ahí! Ahora bien, la nueva escuela le responde a la vieja escuela, y te recuerdo que es el 28 de julio, Bolelos Corner, 6 de la tarde, 3 contra 3, representando nueva escuela, vieja escuela, vieja escuela, nueva escuela, animación bomboniantemente bien, y la nueva escuela dice lo siguiente. Avísame. Bueno, estaba con los muchachos de la vieja escuela, uno viene con picante, otro viene jalapeño, y el otro me dijo que vienes con las tres raíces, vieja escuela. Ahora me encuentro con los muchachos de la nueva escuela, Mike Isla, Melvin, Duván en la casa, y la pregunta es lo siguiente, para el 28, ¿quién trae la nueva escuela? Versus picantes jalapeños y tres raíces. ¿Tú alguna vez fuiste a México? Ok. ¿Tú fuiste a México? ¿Tú llegaste a México? ¿A Cancún? ¿Tú les has llegado al chile de ellos? Recargados dos, tres y un chile de guacamole. Así es que viene la nueva escuela. Me encanta. Es para que no vayan teniendo mi vida. Ok. Y los reales códigos no se dan, pero viene una vaina que... Está tan tranquilo. Ustedes saben que nosotros siempre hemos tratado bien a la vieja escuela. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ustedes saben que hay que darle su respeto a la vieja escuela y hay que dejarla. Ok. ¿Verdad? Por respeto. Que siempre ganen toda la batalla. Solo con nosotros. Principalmente yo. Ese ha sido mi mentalidad. Ese ha sido mi mentalidad. Ese ha sido mi mentalidad. ¡Pero este año! No, este año como tengo... Míralo a ellos. El pupilo. El king de la nueva escuela. Oye, ¿cómo hablan? El king de la nueva. Me dijo, Mike, yo lo lamento. Ya, no soy yo ya. El maestro me llamó y me dijo, Mike, yo lo lamento, pero yo no voy a encendimiento con nadie. Ahí se le dio. Bueno, me dicen lo de la escuela que yo sé lo que tiene el mecanismo, la conectividad y que tienen el borrachero. No, 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 no. A poner la gasolina y lo que pasó, pasó otra vez. ¿En el 2024? ¿Eh? Con el perro para el pasaje. Que no me oiga. Que yo no me oiga. Eso está bien ahí. Cuidado con eso. Al final de la jornada, atención, atención, atención. Si usted no está viendo este video, es por lo posiblemente usted fue a la batalla o ha ido a alguna de ellas. Pero, esto es nueva escuela, ven sus viejas escuelas. Que este año Pablo Cobana haya salido así el culpo del pobre. Con el perro. Como los smokesos. Mel Judeağimí. Tírale salte ahí. SRSSSSSS!! advertised Ya, tiraeo creo que te presta el самый que vio para ti. Ala wey. Y al final entonces Flyer en pantalla. Flyer en pantalla. Esto es el 28 de julio te recuerdo y ya sabes cuáles son ellos, están en pantalla. Y en este momento vamos a colocar el comercial oficial para que usted vea cómo estamos promocionando lo que será el próximo evento de la gran batalla de la vieja escuela versus la nueva escuela. Domingo 28 de julio. Palomitas a este súper contenido hecho por Bolelos Corner. Adelante. Adelante, Piquirri, presentes inmediatamente. Sí, señor. Mire, estos son los DJs que vienen para la gran batalla del 28 de julio en Bolelos Corner. Quiero decirle que me lo tiene que traer inmediatamente. Y si no me lo trae, dígale a ellos que me lambó su mãe, me lambó su pai, me lambó su hermana, me lambó su hermano, me lambó su perro. Y si no tiene perro, le compro uno y me lo relambó, sí, señor. Hágale, pues, de esas cositas para que vengan con gusto, sí, señor. Sí, patrón. Hágale, pues. O vienen, o vienen, sí, señor. Meli, pero Bolelos, no te he hablado de la vuelta de la batalla. Paso, no me han dicho nada todavía. Y eso que estamos en julio. Estamos en julio, sí. Ay, viejo, men. Tú no podiste jugar otra ficha, men. Viejo, ponte en la pila que Bolelos viene duro. Capitúa. Lo siento, dame un chance, pero déjame ir a la batalla. Ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. preparándome para lo de la competencia un cafecito criminal que me estoy bebiendo claro que sí pero este este cafecito si un día de relajación no te caes para nada mal que se ha muerto saludos, saludos vamos a proceder aquí mismo esto es mío aquí total tú sabes pero esto de una vez mierda wow así más arriba arriba donde tú le estás ahí mismo mierda pero qué mano más suave tú tienes ¿cómo tú te llamas? Pichiré ¿cómo? Pichiré 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 Hey brother vine a hacerme mi primer tatuaje mano ok siéntate ahí déjame buscar algo aquí tanto pichiré queervo no eso pichiré pichiré Greedo a hacer pichiré empen no todo es todo j � ¡Vamos! ¡Vamos a ver los platos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la actividad! ¡Vamos! 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 目 set. ¿Dame el dam? Sí... dame... un... un cortecito y después un facial, viejo No te preocupes, solo hacemos de una Bonito, loco Déjame ponerte esto de un prontico, déjame con la maquinita, vengo ahora Está bien, está bien Ah, pues llegarte rápido ¿Dónde está tu banchito? ¿Dónde está tu banchito, vieñor? Siéntelo Vamos a ver Ay Dios mío, ¿dónde yo estoy? Ay Dios mío, me quieren hacer daño, me quieren desplumar Ay Dios ¿Quién es usted? Yo soy Javi Saimoso El que representa a la comunidad, el mundo de los colores, el mundo del arco iris ¿Y quién es usted? Pablo Emilio Escobar, señor Saquen esa perra de aquí Atención, pichirri Tráigase el viejito ese Ahí está Vamos a ver ¿Usted sabe por qué está aquí, no? Sí, patrón Dígame usted, ¿por qué? Por el motivo de la batalla del 28 de julio ¿A qué hora? A partir de las 7 de la noche, embole los cornes Bien Te salvé la vida Gracias, patrón Escuche bien usted Y si usted no viene a esa batalla Yo me lambo su pai Me lambo su mãe Me lambo su hermano Me lambo su abuela Me lambo la vecina Me lambo su perro de Chihuahua Y si usted no tiene perro de Chihuahua Yo le compro uno y se lo remato He dicho Sí, señor Nos vemos el 28 ¡Gracias!